Con más sentimiento Doble luna orquesta A gozar Desde hoy te alejo del amor Me alejo de tu amor Porque no puedo más En el amor siempre encontré dolor Por eso del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esa ilusión Que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor Lo nació para mí Lo soy para el amor Desde hoy me quedo solo Solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he renunciado al amor Quedé muy solo Solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he renunciado al amor Suena Suena Desde hoy, me alejo del amor Me alejo de tu amor Porque no puedo más En el amor siempre encontré dolor Por eso del amor no quiero más saber Porque tu amor Porque tu amor mató esta ilusión Que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor No nació para mí No soy para el amor No soy para el amor Desde hoy me quedo solo Solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he renunciado al amor Quedé muy solo Solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he renunciado al amor Solo, solo Voy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he renunciado al amor FN Studios Subtitulos FN gotta be FN FN TEN FN fN Gracias por ver el video.